Y la empresa Apuestas Unidas Ahora Gane Su Red Buenaventura entregó 1.500 regalos al alcalde electo Bartolo Valencia Ramos, esto para ser entregado a los niños de escasos recursos de la ciudad. La empresa Apuestas Unidas del Pacífico Ahora Gane Su Red entregó 1.500 juguetes al alcalde electo de Buenaventura Bartolo Valencia Ramos con el objetivo de organizar una actividad social donde Valencia Ramos junto a su esposa donaron los obsequios a niños de bajos recursos de la ciudad. La empresa Apuestas Unidas del Pacífico le donó a la próxima gestora social, la doctora Luz Alba Martínez, para que ella empiece desde ahora a hacer su labor social. Esa labor que durante cuatro años todos los bonaverenses van a esperar de esta gran señora, esta dama, que por voluntad del pueblo bonaverense va a estar frente a la parte social del Distrito de Buenaventura. Gane Buenaventura a través de su gerente Adriana María Fernández asegura que este tipo de donaciones se hacen con mucho agrado, principalmente porque están dirigidas a la población infantil. Hicimos un compromiso con el alcalde electo de proporcionar unos regalos para que él pueda salir a la comunidad, a las comunas y dar regalos a los niños menos favorecidos y que puedan tener en esta Navidad un juguetico que les pueda brindar alegría. El alcalde electo aplaudió esta iniciativa de Gane Su Red y agradeció la confianza en una muestra más de lo importante que resulta la unión entre el sector público y el privado por el bien común de la población.